Ya sube Ozuna Cuando suena J Balvin ¿Qué tal mi gente? Soy J Balvin Estar aquí en sintonía con Enrique Santos Let's go ¿Sabes qué escuchas? Enrique Santos ¿Cuál es mi? No, no, no No toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos En tu 94.9 Y ahora En el show de Enrique Santos Llega El whack-ass chisme Con Gina Ulmos Suéltalo, Gina Ay, qué vergüenza Enrique Que está pasando Megan Markle Porque ha quedado como una mentirosa Imagínate que en la entrevista que le dio a Oprah Ella dijo que se había casado Con el príncipe Tres días antes Para evitar Digamos que lo que La gente quería ver Que ella sabía que la boda Frente a las cámaras Y frente a la familia real Era todo un show Y ella dijo No, nosotros nos casamos Tres días antes En completa intimidad Pues ahí tienes Que el arzobispo De Canterbury Ha dicho Eso es mentira Gloria al nombre del señor Mentira Es lo que yo digo O sea Ya cuando el arzobispo Te está desmintiendo Eres una pecadora Megan Markle Y yo creo que cada vez Se le está cayendo el teatro No sé No sé qué va a pasar Con Megan Markle Pero después de Algo así Que te lleve la contraria El arzobispo Bad girl Ahora la que sí Está quedando No sé Mira qué piensas De Karol G Considera impensable Que la comparen Con Shakira Pero no en mala onda Sino más bien Como que No le llego Ni a los talones Esas caderas De Shakira Ese estilo Y tantos éxitos Que ha tenido Todavía no No me puedo comparar Con ella Y también dice Que con Jennifer Lopez Tampoco Sabes que en una entrevista Le dijeron Bueno Te consideras Que ya estás a la altura De Jennifer Lopez O de Shakira Y dijo Para nada Por otro lado En la isla De El Encanto En Puerto Rico Eso Están filmando O terminando De filmar La película Flow Calle Después de De grabar Gran parte De la película En República Dominicana Con Farina Zion Lenny Tavares Jay Wheeler Se fueron a Puerto Rico Ah también Por cierto Esta Clarisa Molina Del Gordo y la Flaca Que en su papel De reportera Sabes que Ahora se está dedicando A la actuación Y me da Muchísimo gusto Porque lo está haciendo Muy bien Esta película Pues habla de muchachos Que quieren llegar Al mundo de la música ¿Verdad? Como en cualquier barrio De nuestros pueblos De Latinoamérica Y la historia Es ni más ni menos Que de Andrés López ¿Te acuerdas De aquella novela Muy muy famosa Que se llamó El cartel de los sapos? Bueno pues Él es el escritor Andrés López Es el escritor De esta película Y ojalá que tenga Mucho éxito Porque a medida Que estas películas Se hacen famosas Más películas Se producen Y se va haciendo Más grande La industria latina Muy bien Oye Hablando de cines Godzilla y Kong Batió el récord De la cuarentena De la pandemia En el opening day Juntó 9.6 millones Have you seen it yet Harold Yeah Yo me senté a verla El miércoles Y dijo yo A otra película Entre un mono Y un iguana Peleando aquí Harold how much money Did you get How much money Did you get Out of that movie How much money Did you get A star in that movie Harold is not in that movie Harold is not in that movie Harold is one of the extras Running Harold is one of the extras Running Screaming Estaba buena Lo que sí que mi esposa Se quedó dormida Viendo la película Pero imagínense And not that it was bad She was just probably Very relaxed Right Pero you gotta understand Que Godzilla Es una franquicia Que tiene Yo creo que más película Que Fast and the Furious ¿Entiendes? Oh wow Pero mira Solo 9.6 millones De dólares recaudó Teniendo en cuenta Que es el mejor estreno Durante la pandemia Yo soy Gina Ulmos Y este fue su Wild ass chisme Síganme en los buenos Arroba Gina Ulmos El wack ass chisme Fue presentado por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama al Triple 8 Buffete 1 Turo 24 9 Número 1 Para Hits de hoy Happy Friday Everybody La llamada número 4 Se gana una tarjeta De regalo de Sedanos Con un valor de 100 dólares Right now Lo único que tienes que hacer Es ser la llamada número 4 844 Yes Enrique Que es lo mismo Que el 844 937 3674 Sedanos Los sabores y ahorros Que te encantan Good morning Escuchas el show de Enrique Santos Por Turo 24 9 Número 1 Para Hits de hoy Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Con DJ Extreme No me puedo contener No toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos Enrique Santos Enrique Santos es música y entretenimiento Enrique Santos No toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos Enrique Santos es música y entretenimiento Enrique Santos Por Turo 94 9 Multimedia Records La industria Combinación que huele a dinero Y ahora En el show de Enrique Santos Llega Que pega El whack ass chisme Con Gina Ulmos Suéltalo Gina Hay que vergüenza Enrique Que está pasando Megan Markle Porque ha quedado como una mentirosa Imagínate que en la entrevista Que le dio a Oprah Ella dijo Que se había casado Con el príncipe Tres días antes Para evitar Digamos que Lo que La gente quería ver Que ella sabía Que la boda Frente a las cámaras Y frente a la familia real Era todo un show Y ella dijo No nosotros nos casamos Tres días antes En completa intimidad Pues ahí tienes Que el arzobispo De Canterbury Ha dicho Eso es mentira Gloria al nombre del señor Mentira Es lo que yo digo O sea Ya cuando el arzobispo Te está desmintiendo Eres una pecadora Megan Markle Y yo creo que cada vez Se le está cayendo el teatro No sé No sé qué va a pasar Con Megan Markle Pero después de Algo así Que te lleve la contraria El arzobispo Bad girl Ahora la que sí Está quedando No sé Mira qué piensas De Carol G Considera Impensable Que la comparen Con Shakira Pero no en mala onda Sino más bien Como que No le llego Ni a los talones Esas caderas De Shakira Ese estilo Y tantos éxitos Que ha tenido Todavía no me puedo Comparar con ella Y también dice Que con Jennifer López Tampoco Sabes que en una entrevista Le dijeron Bueno Te consideras Que ya estás a la altura De Jennifer López O de Shakira Y dijo Para nada Por otro lado En la isla De El Encanto En Puerto Rico Eso Están filmando O terminando De filmar La película Flow Calle Después de De grabar Gran parte De la película En República Dominicana Con Farina Sion Lenny Tavares Jay Wheeler Se fueron a Puerto Rico Ah también Por cierto Esta Clarisa Molina Del Gordo y la Flaca Que en su papel De reportera Sabes que ahora Se está dedicando A la actuación Y me da muchísimo gusto Porque lo está haciendo Muy bien Esta película Pues habla de muchachos Que quieren llegar Al mundo de la música ¿Verdad? Como en cualquier barrio De nuestros pueblos De Latinoamérica Y la historia Es ni más ni menos Que de Andrés López ¿Te acuerdas De aquella novela Muy muy famosa Que se llamó El cartel de los sapos? Bueno pues Él es el escritor Andrés López Es el escritor De esta película Y ojalá que tenga Mucho éxito Porque a medida Que estas películas Se hacen famosas Más películas Se producen Y se va haciendo Más grande La industria latina Muy bien Oye Hablando de cines Godzilla y Kong Batió el récord De la cuarentena De la pandemia En el opening day Juntó 9.6 millones ¿Has visto ¿Habéis visto ¿Habéis visto Harold? Sí Yo me senté a ver La miércoles Y dijo yo A otra película Entre un mono Y un iguana Peleando aquí Harold, how much money Did you get? How much money Did you get out of that movie? ¿Cómo que How much money Did you get? Does he star in that movie? Harold is not in that movie Harold is one of the extras running Harold is one of the extras running Screaming Estaba buena Lo que sí que mi esposa Se quedó dormida Viendo la película Pero imagínense Y no que era mal Ella estaba probablemente Muy relajada ¿Verdad? Pero tienes que entender Que Godzilla Es una franquicia Que tiene Yo creo que Más película Que Fast and the Furious ¿Entiendes? Sí, sí, sí Pero mira Solo 9.6 millones de dólares Recaudó Teniendo en cuenta Que es el mejor estreno Durante la pandemia Yo soy Gina Ulmos Y este fue su Wackass Chisme Síganme en los buenos Arroba Gina Ulmos El Wackass Chisme Fue presentado por Kennedy Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama al 888-BUFFETE-1 Tú no 24.9 Número uno Para Hits de hoy Yes, fue una broma Ayer para el Día de los Inocentes April Fool's Day Mark Anthony No se está retirando Puedes revivir Todo lo que sucedió Completamente gratis En la aplicación iHeart Radio And then find The Enrique Santos Replay Channel El Enrique Santos Replay Channel Gratis en la aplicación iHeart Radio La llamada número 4 Right Now Se gana acceso Al concierto virtual One Night Only Del flaco Mark Anthony El sábado 17 de abril Simplemente tienes que hacer La llamada número 4 Ahora mismo 844 Yes, Enrique Buenos días Happy Friday Happy Good Friday Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Xtreme Yo perdí un trago Y ella la botella Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo Perreando Y de ella me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué yo le fallé Escuchas el show Donde todos practican la distancia La distancia social La distancia social Bueno, casi todos Enrique Santos Música y entretenimiento Hey, te habla Super No, no, no No toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos En tu 94.9 Mirándome Mirándome Ahora Prepárate a meterle caliente a tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Con DJ Xtreme Adiós le pido El conejo de Pascua Tiene en su canasta Huevos duros Duros Y de chocolate Aunque la gente ha preferido más Llevarse el duro El show de Enrique Santos ¿Cuál es?